de forma y manera incomprensible llegó a vivir 89 años considerado por todos como el titán el titán de los artistas el gran creador el gran agitador cultural del maravilloso universo cultural sí señor su nombre de miguel ángel bonarotti era de gesto espartano de expresión verbal abrupta muy frugal muy osco pero absolutamente genial entró en una vorágine creativa como jamás había visto y sin duda alguna marcó el devenir de los acontecimientos en eso que todos hemos llamado renacimiento miguel ángel bonarotti tiene una vida apasionante tan larga como exquisita vamos a ofreceros su vida su obra y sus casi milagros decía antes que de forma incomprensible vivió casi 90 años porque fue un trabajador extremo incansable ardiente dejó muchas obras inacabadas incompletas pero es que su mente prodigiosa saltaba de una a otra los trabajos se acolpaban en su taller las peticiones se llegaban por doquier y costaba costaba atender tanta oferta pero desde luego lo que nos dejó es absolutamente maravilloso nació un 6 de marzo de 1475 ya por entonces un tal leonardo da vinci contaba 23 años estos dos personajes fundamentales para el renacimiento italiano se unirían en alguna empresa común como luego comentaremos nació en caprese una pequeña localidad una pequeñísima localidad situada en el valle del río arno muy cerquita de florencia aunque él siempre se sintió hijo hijo de florencia un toscano más un florentino más era hijo de una familia de la baja nobleza venida menos en lides económicas su padre ludovico bonarotti enseguida anticipó los dones que su hijo mostraba y muy prontito le instigó le animó a inscribirse en un taller un taller de artesanos porque por entonces en ese siglo 15 el artista no se consideraba un intelectual más bien un artesano gracias a leonardo y gracias a miguel ángel estaremos hablando ya en los años venideros de artistas intelectuales de hombres universales y con 13 años como os decía se inscribe en ese taller de su primer maestro doménico guirlandallo doménico era un magnífico pintor y eso es lo que quería ludovico bonarotti para su hijo que fuera pintor no tanto escultor los escultores no estaban bien vistos el propio leonardo da vinci decía que los escultores parecían nos asemejaban a panaderos porque siempre estaban cubiertos por el polvillo blanco hablaba con cierto desprecio de los escultores por fortuna miguel ángel vino para que esa apreciación errónea pues se quedara enmendada y desde su irrupción en la historia desde luego que la escultura cobró un gran realce así que aquí tenemos al adolescente al mozalbete miguel ángel en el taller de su maestro doménico guirlandallo aprendiendo los rudimentos esenciales de la pintura pronto los señores de la ciudad de florencia los medici lorenzo el magnífico a la cabeza de ellos pues los medici se fijan en el buen hacer de miguel ángel sus primeros trabajos son absolutamente esplendorosos para un jovencito de 13 14 15 años la verdad que no se puede pedir más y ya da muestra de una madurez excepcional miguel ángel tenía rincones secretos en florencia uno de ellos el jardín de san marcos esos jardines medici que eran soberbios muy bien concebidos pues albergaban algunas esculturas clásicas de la antigüedad y en ellas se fija miguel ángel las estudia con detenimiento son también sus maestras y ahí es cuando quiere ser escultor y se lo dice a su padre ludovico y este entra en cólera se encoleriza porque no quiere que su hijo sea escultor no quiere que su hijo sea un artesano de estos que cobran poco dinero y lucen menos pero miguel ángel ya ya quiere ya quiere ser escultor ya ha determinado cuál va a ser su vida en los palacios medici pues se entrevista con humanistas artistas políticos gente de la cultura gente que le enseña a leer los clásicos que le enseña a entrar en contacto con un tal platón el propio miguel ángel se interesa por la obra de dante alighieri o del mismísimo petrarca son sus lecturas de cabecera leyendo a estos inmortales de la literatura imagina cómo será su vida quiere que esa asistencia sea entregada al arte quiere ser artista con mayúsculas y curiosamente la política va a favorecer ese hecho la caída de los medici en florencia aquella de su benefactor, de su gran mecenas lorenzo el magnífico provoca que miguel ángel siendo muy joven tenga que viajar bolonia y finalmente roma estas ciudades serán absolutamente generosas con él abrirán sus puertas y mostrarán sus secretos a un curioso, a un incansable miguel ángel con menos de 25 años ya es considerado como el gran maestro todos saben que están conviviendo con un genio un genio que trabaja de forma ardua que los días no tienen suficientes horas para todo lo que su mente concibe en el año 1500 con 25 años con tan solo 25 años firma una obra esencial su primera piedad la piedad la gente queda asombrada ante esa obra ante ese gran conjunto monumental la virgen acogiendo en su seno al cristo moribundo un gesto de dolor un gesto de profundo dolor nada más bello se puede concebir en una obra de esas características será la única obra firmada por miguel ángel orgulloso por lo que había hecho con tan solo 25 años es una obra imprescindible para el arte universal la piedad será inspiración para miles de artistas para miles de escultores miles de genios que se fijarán en miguel ángel como referencia indiscutible todo el mundo habla de él su ciudad le reclama Florencia por entonces buscaba una obra una escultura que ensalzara la juventud florentina que destacara lo mejor de esa juventud para mostrarlo a la ciudadanía y miguel ángel realiza el david lo culminará en el año de 1504 justo cuando leonardo está ultimando los detalles de una tal yoconda el mejor retrato de la historia el más famoso el más popular en ese tiempo de 1504 año de los prodigios los dos genios conciben lo más destacado del acervo cultural mundial la yoconda por un lado y el david por otro una escultura fantástica de más de 4 metros y medio y por entonces miguel ángel cuenta tan solo 29 años pero ya ha suscitado el recelo ya ha suscitado la polémica y el enfrentamiento intelectual con leonardo el gran consejo de la ciudad se reúne para determinar donde ubicar la escultura una escultura que debe representar los mejores valores de la ciudad se habla de una plaza pública frente al ayuntamiento el palacio de gobierno y todos votan a favor de esa tesis menos uno leonardo leonardo dice que esa escultura debe ser empotrada en un nicho y que solo se debe ofrecer la imagen frontal del david privándonos o privando a los coetáneos de la visión dorsal por supuesto esta postura leonardesca no fue atendida y el david se situó en esa plaza pública para orgullo de los florentinos la verdad es que este pique entre comillas entre los dos genios se prolongó algún tiempo bueno se prolongó hasta el fallecimiento de leonardo que nunca habló bien de miguel ángel les digo que él fue el que dijo en tono despectivo que los escultores estaban siempre cubiertos por el polvillo blanco en clara alusión a miguel ángel que era un hombre rudo un hombre abrupto pero que le encantaba trabajar y estar siempre cubierto por ese polvo del mármol de carrara el mejor mármol del mundo en una ocasión la ciudad de florencia encargó a sus dos talentos a miguel ángel y a leonardo que decoraran con frescos las paredes del palacio vecchio de florencia a miguel ángel se le encomendó recrear la batalla de cachetina bueno pues esa batalla ganada por los florentinos otra batalla célebre ganada por los florentinos fue la batalla de anguiar y bueno pues esa fue encargada a leonardo enseguida los dos se enfrentaron en múltiples discusiones sobre cómo hacer la obra los bosquejos los apuntes quedaron ahí en cartones pero nunca jamás ninguna de las dos empresas llegó a buen puerto ni cachetina ni anghiari fueron plasmadas en las paredes del palacio vecchio de florencia acaso por el versus entre leonardo y miguel ángel posiblemente fue así pero también es que los dos genios eran muy reclamados por toda italia en el caso de miguel ángel el propio papa julio segundo le encarga una magna obra una opus magnum nada más y nada menos que levantar el mausoleo más grandioso de toda la cristiandad el mausoleo que albergue el cuerpo del papa miguel ángel después de firmar el contrato se entrega con absoluto entusiasmo con gran dedicación a este empeño el mismo visita el yacimiento la la cantera de donde se extraen los bloques de mármol en Carrara durante ocho meses selecciona escrupulosamente los bloques más puros los bloques de los que se pueden sacar mejores trabajos ocho meses el ritmo es vertiginoso miguel ángel incluso llega a enfermar pero está obsesionado con esa obra quiere hacer la mejor obra del renacimiento por desgracia julio segundo se quedó sin provisión de fondos había otros menesteres que atender y tuvo que suspender esta obra justo cuando miguel ángel ya había iniciado las obras las primeras esculturas años más tarde en 1515 retomaría el viejo proyecto y por lo menos nos ofrecería algunas muestras absolutamente magistrales por ejemplo ese moisés que domina el conjunto o los dos célebres esclavos que parecen escapar de un bloque de mármol el moribundo y el rebelde miguel ángel es como si se hubiese especializado en despertar cuerpos adormecidos del interior del mármol es como si los liberara como si esas figuras fueran conscientes de que alguien de que un liberador un libertador les quiere extraer de ahí de su cautiverio marmorio y pretenden escapar es la imagen que nos ofrecen esos dos esclavos es algo fantástico maravilloso impresiona hasta ahora la piedad los esclavos el moisés el baco una figura en clara alusión a sus inquietudes sobre el mundo clásico como engarzó el mundo clásico con el renacimiento miguel ángel sus cuadros y sus frescos como no hablar de esa capilla Sistina en 1508 le encargan los trabajos la capilla Sistina del Vaticano el génesis será la leitmotiv fundamental la leitmotiv principal para adornar esas paredes durante cuatro años hasta 1512 trabaja de forma febril con posturas extremas que ponen en peligro su salud incluso su vida con una escasa luz pero con una mente tan prodigiosa tan fértil que es capaz de realizar una obra digna del cielo el génesis sus escenas sus capítulos principales culminados años más tarde con el juicio final que adornará de una forma bellísima el altar mayor de la capilla Sistina es un viaje obligado ir a la capilla Sistina solo para admirar el encanto el embrujo de Miguel Ángel dedicado por entero a su obra sí era mal educado decía o profería insultos con mucha frecuencia se enfadaba con obras que no le terminaban de quedar a su gusto pero también hay que decir que era muy dulce con su familia siempre lo fue que era comprensivo con sus discípulos siempre lo fue simplemente rechazaba lo superficial rechazaba lo que según él decía rechazaba lo que no servía en el mundo en los humanos nunca se quiso casar siempre vivió solo aunque tuvo tiempo para el amor y en ese sentido hay que decir que Miguel Ángel como gran amante de la belleza pues amó las dos posibilidades tuvo una relación muy íntima con Tomaso de Cavalieri ese fue seguramente su gran amor masculino y su gran amor femenino pues una poetisa claro Victoria Colonia porque hay que decir que uno de los aspectos culturales menos conocidos de Miguel Ángel fue sin duda el de la poesía fue un un buen poeta con más de 300 composiciones a su cargo donde hablaba donde revivía la virtud las mejores virtudes donde elevaba su alma hasta los cielos donde elogiaba el amor puro el amor sincero el amor sin concesiones ese era el Miguel Ángel de las noches de las madrugadas el que se retiraba a sus austeros aposentos y en ellos plasmaba los mejores sentimientos de su alma de su corazón en un papel más de 300 composiciones quedaron y la verdad es que los exégetas los críticos las valoran hablan de ellas como muy apreciables y es que Miguel Ángel lo quiso ser todo pintor escultor poeta y por supuesto arquitecto y en ese sentido hay que mencionar su gran obra esa basílica de San Pedro con una cúpula majestuosa una de las grandes maravillas del mundo la planta era de cruz griega y la verdad es que trabajó de forma frenética se lo encargaron ya muy mayor ya era sectogenario tenía más de 70 años corría el año de 1546 pero se entregó a esa obra con absoluta dedicación antes había realizado otras por ejemplo la biblioteca lorenchana en Florencia otras el saqueo de Roma por ejemplo en 1527 a cargo de las tropas imperiales de Carlos I de España y V de Alemania en su viaje a Florencia donde trabajó donde le encargaron algunas misiones políticas tales como la de gobernador o constructor de las murallas defensivas de la ciudad una vida muy pareja a la de Leonardo si os dais cuenta tiene cosas muy afines a la de Leonardo que lástima que se llevaran tan mal pero si fue gobernador se hizo cargo de las murallas concibió algunas obras arquitectónicas de profundo calado la verdad es que en todo lo que se embarcaba era difícil que terminara un trabajo pero cuando lo terminaba aquello era absoluta obra maestra sin duda alguna era frugal le gustaba poco la comida más bien vegetariano también en eso coincide con Leonardo y a lo mejor por eso llegó a vivir casi 90 años le tenemos en este año de 1564 completamente agotado ha trabajado hasta el último día es un hombre respetado por todos admirado por todos lúcido hasta la última hora hasta el último minuto hasta el último segundo el 18 de febrero de 1564 se nos iba para siempre al mejor lugar en ese donde moran los artistas el Nirvana o el Valhalla de los artistas ahí está siendo alguna Miguel Ángel Bonarotti aquel que concibió todo aquel que creó movimientos artísticos como la terribilidad al igual que Leonardo creó el esfumato Miguel Ángel nos dejó la terribilidad esas imágenes únicas esos gestos únicos el dolor dicen que el mejor dolor fue concebido por Miguel Ángel Bonarotti el dolor de las imágenes la liberación también conjugar todo eso era muy difícil pero Miguel Ángel lo consiguió y dejó una magnífica escuela con grandes discípulos que estuvieron a la altura del maestro ese 18 de febrero murió para ser enterrado en la basílica de la Santa Croce en Roma y ahí está Miguel Ángel Bonarotti todos los que visitan su sepultura desde luego quedan conmovidos por la inmensidad de su obra por la capacidad de su mente y sobre todo sobrecogidos porque piensas lo que quedó en su mente lo que no fue capaz de conseguir por los años por los años que tuvo de vida pero seguramente Miguel Ángel si hubiese vivido 200, 300 años estaríamos hablando de grandes proezas estaríamos hablando de un mundo concebido por Miguel Ángel para esos coetáneos a los que no no quiso en demasía pero que sin duda alguna amó en lo más profundo de su alma Miguel Ángel Bonarotti hoy en los pasajes de la historia en los pasajes de la historia